Aplausos 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 Tram 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 trau tran tr CPA Quítate de mi presencia que me estás martirizando Quítate de mi presencia que me estás martirizando Ya la memoria me trae cosa que está volviando Ya la memoria me trae cosa que está volviando Ponme la mano aquí, Catalina mía, ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, que la tienes fría Mira que me voy a morir Y una china que tenía se fue a Alemania y me dejó Y una china que tenía se fue a Alemania y no volvió Y a Alemania me voy Y no a divertirme y a tomarme un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí, Catalina mía Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, que la tienes fría Mira que me voy a morir ¡Alemania y me voy a morir! 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 Cuba es una tierra hermosa Lugar de museo dinero pero no Pero no existe el salero que en esta tierra grandiosa España siempre orgullosa de alegría y de pasión ¡Alemania y me voy a morir! 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 que es la que tiene el español. Gracias por ver el video.